Demuestran que en el baile lo que saben hacer Empezó el bar y caerle Penea la cintura, no lo dejes caer Porque ha pesado la rumba, mi cuerpo pide rumba Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide rumba Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Espero que entiendas que Cuando baila no salga Se siente el ambiente a un falla Hasta que salga el sol De lado a lado 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 que entender que para hacerlo hay que querer, no te pares de mover, la rumba se va a encender. Cuando te vas bailando, 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 arriba las manos, suba tu mano, siga el latido, abajo, arriba las manos, suba tu mano, siga el escondido. La vi las manos en el aire, demuestren en el baile lo que saben hacer, empezó el party Kiley, menea la cintura, no lo dejes caer, porque ha empezado la... Mi cuerpo pide, hasta que salga el sol, el sol. Mi cuerpo pide, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. ¡Latino, rumba! ¡Latino, rumba! ¡Latino, rumba!